La mansión del actor José Ron costaría entre 346 mil y 888 mil dólares, según el portal de Bienes Raíces y Muebles 24. La lujosa casa está ubicada en la hermosa ciudad del Valle de Bravo y está equipada con todos los juguetes. La morada del actor tiene una fachada de estilo minimalista, las paredes del exterior son plomas con piedras cafés y desde fuera se pueden observar los balcones con barandales de cristal. ¡Wow! ¡Súper chula su casota! A un lado la casa tiene una pared decorativa llena de plantas en diversos colores y está ubicada justo enfrente de la alberca, que tiene azulejos decorativos en tonos azules. Y se nota que Ron disfruta mucho de la piscina sin fin. En múltiples ocasiones José no ha dudado ni un minuto en presumirnos, instantáneas en las que está con sus mascotas, pegándose un chapuzón. Junto al lado de la piscina hay una zona con muebles de ratán negro para el jardín, con cojines color blanco. ¡Qué chulada! Al ingresar a la casa nos encontramos con la lujosa cocina, la cual sigue con el estilo minimalista del exterior. Las paredes son blancas y contrastan con los gabinetes de madera de color negro, para hacer el match perfecto. Está complementada por el mesón de mármol negro y su estufa parece sacada de un convencional, pues se encuentra en la isla de la mitad, la cual forma una barra adicional en donde el actor se puede sentar a disfrutar de un desayuno o una comida poco formal. Los electrodomésticos son negros con detalles en plomo. ¡Chale! Se nota que le gusta el blanco y negro. ¿A poco verá películas en esas tonalidades? Sus fans pudieron apreciar este espacio de la casa cuando hizo un tutorial de cocina para su Instagram. Otra de las pasiones del actor de La Desalmada es la música y su amor es reflejado en los covers que toca seguido en su batería. Su pasión tiene un lugar especial en su casa, pues designó una de las habitaciones para tocar sus canciones solo en compañía de sus amigos. La batería color negro está en una pared blanca con cuadros en tonos oscuros y es acompañada por otra pared negra con una repisa del mismo tono con diversos adornos como cubos, unas alas y libros. Además en esta habitación existe un enorme cuadro de león en tonalidades oscuras, lo cual inspiró al actor a la hora de tocar su música. ¡Chido! Claro que la casa de José debe tener leones, pues es su animal preferido. Las personas que visiten al actor se pueden sentar en un cómodo sofá color plomo, con una vista espectacular a la espaciosa terraza. Esta sección de la casa tiene césped sintético, el cual combina la perfección con la pared de plantas que inicia en el patio. Aquí arriba tiene todo su equipo para hacer ejercicio y disfruta hacerlo con la hermosa vista a la vegetación. Incluso en los días lluviosos puede entrenar ahí porque esta zona está techada. ¡Súper chida su humilde morada! ¿Y tú qué opinas? ¿José Ron tiene una lujosa mansión? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.